Por las parranas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perversión En mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que entendió Por las parranas perdí los besos De un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se unió en el fango Y la perdición Y las parranas Fueron la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que se llora Y vamos con todo veneno La clave de tierra caliente Por las parranas perdí los besos De un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se unió en el fango Y la perdición Y las parranas Fueron la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que se llora Altyazone